El día que no te toco, dirán, dirán, para mí no sale el sol, ni bien, ay, mi dolor, ni brillo tiene la luna, vida alita, mi sangre, mi corazón, mi bien, ay, mi dolor. Te he de querer, te he de adorar, te he de llevar a donde nadie nos pueda encontrar, tan solo muriendo yo te he de olvidar, tan solo muriendo yo te he de olvidar, tan solo muriendo yo te he de olvidar. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino hacia mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui madera, raíz desesperada, hundida en el silencio del desierto sin agua. También fui caracol, quién sabe dónde. Entonces los mares me dieron mi primera palabra. Luego la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima. Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 Amo a las golondrinas porque son como mi alma. Fogaces visitantes de lo desconocido. Aparecen de pronto cuando la primavera en el aire decide la derrota del frío. Me traen de los cielos remotos, de la tierra, la nostalgia de espacio y el ansia de infinito. Con que mi sangre viene venciendo la muerte y afirmando la vida a través de los siglos. ¡Venga! 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 Soben! ¡Venga! 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 Venga! Bueno, muchísimas gracias, Señor de la gente, por igual Somos Golondrinas Danza Folclore, estamos así súper contentas de estar acá, gracias a los chicos de la Doquín, realmente es muy emocionante, así con el corazón abierto lo bailamos y apoyamos todo esto que arman tan bello, tan necesario en estos tiempos que corren y volver a esto que nos pasa cuando bailamos la música de nuestra tierra, a nuestra forma, claro, pero tener eso muy presente siempre. Gracias chicas, gracias Pablo y todos, muchísimas gracias. 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 Gracias.